Llegó bailándola Este hombre me pone cosas complicadas Una cuadrada yo Espera, aquí ¿Cómo es que pasa? Esa es la idea, de que fluya y otra cuadrada ¿No te lo tengo para acá? ¿Dónde vas para atrás? ¿No te lo regreso? ¡No! Para allá, atrás Esa es la idea ¿Y luego? Hace como que empieza otro ritmo y ya acabamos Pero fue así, pero así, de cara ¡Ya fluye! ¿De qué? ¡Cuchy, cuchy! ¡Tara, para! ¡Tú y poca! ¿Para atrás? Este hombre sí queda arriba Dios sabe, ¿verdad? ¿Vinamos para acá? ¡Ahhh! ¡Hasta empatadita en el! ¿Y luego? ¡Párase! ¡No! ¡No! ¡Párase! ¡Tarandar, tarantar! ¡Ahí! ¡Puede! Y luego... Ok, pues vamos a repetir otra vez ¡Ah, como on! ¡Así, así, 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 que fluya! siente que te